Música Yo empecé con 14, pero siempre había tenido esa afición a correr rápido, siempre había sido los más rápidos de la clase. Había tenido el gusanillo por esto de la velocidad. Música Los dos campeonatos de España de pista cubierta que tengo, el subcampeonato de 100, que gané hace dos años en Castellón. No me gusta quedarme con dos o tres, me gusta que año a año los pequeños triunfos que he ido consiguiendo han sido los que me han ayudado a estar en el momento en el que estoy ahora. Música De absoluto he estado en la Copa de Europa en Chebuxari hace dos años, en el relevo también, compartiendo relevo con Bruno Hortelano, por ejemplo. Luego he estado en el Campeonato Iberoamericano el verano pasado, en mayo, en Río de Janeiro, haciendo el 100 y el relevo también. Y también estuve en una Diamond League, en una Diamond League que son los mítines a nivel mundial más importantes del mundo, con la selección española también. Para mí es un orgullo, la verdad, para mí es un orgullo muy grande. Música Ganar siempre, siempre. Además, yo creo que ganar es lo que te hace enganchearte cada vez más este deporte. Que ves que mejoras, que ves que mejoras poco a poco. Entonces, eso es lo que te hace estar en este deporte y amar este deporte. Una centésima de segundo es que no es absolutamente nada. Entonces, lo importante de las competiciones es estar muy, muy, muy concentrado. Si estás muy, muy concentrado, no pierdes ninguna centésima, sales bien. Esa yo creo que es la clave para luchar por una medalla en un 60 o en un 100 metros. Música Todos los atletas soñamos con los Juegos Olímpicos. Entonces, yo creo que ese es el punto culmen para cualquier atleta y no solo estar en los Juegos Olímpicos, sino lucharlo. Música Música